Este es el muero vehículo. Estoy en la cima de la montaña arriba, el último. Estas son construcciones que están haciendo nuevas. Estas son construcciones nuevas que están haciendo al lado del muero vehículo. Esto es donde la policía tira tiros al blanco. Estoy en la cima de la montaña. Estas sonreras de cocinar en la montaña. Estas sonreras de cocinar. Estas sonreras de cocinar. Fuerza de cocinar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uno, dos, y... Un solito, vente, un solito, un solito, papi, mira... Esto, esto está tan oscuro. Yo se encontró algo para comer. ¿Qué? ¿Qué? Vente, vente. Y así Y duro ¿Verdad? Que te dio duro Y tú no sabías que hacer porque te hizo pum ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahorita que abuelo te dio con el puño! ¡Pum! 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 ¡Pum!